Muchísimas, muchísimas preguntas he recibido este par de días desde el lanzamiento de SinoAlice y aún con muchos en vivos que he hecho sigo recibiendo aún más. Espero que con este video pueda responderle a la mayoría, las más básicas y recurrentes que me han enviado y si aún tienes más dudas déjalas en los comentarios y si hay muchas que se repiten tal vez amerite hacer otro video respondiéndolas, ya veremos. Además, suscríbanse al canal ya que aún hay mucho de qué hablar y aprender de SinoAlice y no hay mejor canal que este para siempre estar al pendiente. ¡Comencemos! Friku, me sale esta pantalla y no me deja pasar, ¿cómo lo soluciono? Bueno hermano, no tienes de otra más que hacer esto. Nah, no es cierto. Pokelabu o los desarrolladores ya están al tanto de ese problema y se supone ya debería estar solucionado al momento que ven este video. Pero si aún hay algún caso así o en un futuro sucede algo similar, yo les recomiendo que se unan al Discord oficial de SinoAlice, ya que este caso en particular fue muy recurrente entre los jugadores. En la sección de reportes, debuts y en proclamaciones, el staff desarrollador nos estuvo actualizando sobre cómo estaban solucionando este caso en particular. Por ello, si en un futuro sucede algo similar, el enlace directo que tenemos con los desarrolladores es su Discord y es donde más rápido sabremos cuándo y cómo se va a solucionar cualquier percance. Friku, ¿vas a crear un clan? Sí, sí, voy a crear uno y voy a anunciar el reclutamiento de mi grupo de Facebook. Vayan ahí y si quieren ser parte de él, ya que como sabemos los grupos son muy limitados, estén al pendiente. ¿Qué recomiendas para el primer rol? O, saqué X y Y personaje, ¿eso está bien? He creado una guía completa de re-roll con mis sugerencias de qué buscar en tu primer rol. Ve y chécala ya que vas a encontrar una explicación más detallada allá, link arriba. ¿Qué tan importante es el primer rol? Si no saco algo bueno, ¿me van a pisotear desde el inicio? Para nada. Miren, tener un buen rol es como que te den 5 segundos de ventaja en una carrera. Ciertamente llevas ventaja, pero no significa que por eso te asegures la victoria. No busques un milagro de una y miles para tu primer rol. Siéntete confiado si tienes uno medianamente bueno y continúa con el juego. Te aseguro que vas a avanzar más invirtiendo 3 horas jugando que 3 horas haciendo un re-roll. ¿Por qué no me dieron mis regalos de pre-registro? Tranquilo, todos hemos recibido los regalos de pre-registro completo. Tal vez es que no lo has ido a reclamar. Una vez que para reino ya terminan de darte el mini tutorial introductorio, nos dejan para navegar en nuestro menú principal. Ahí donde está este cofre es donde reclamamos todos los regalos de pre-registro e ítems que vayamos obteniendo mientras avanzamos en el juego. De hecho, el juego no te añade casi nada a tu inventario de forma inmediata, sino que tienes que ir ahí para reclamar lo que vas obteniendo. Eso está bien porque tu inventario es limitado y tendrás que gastar cristales de no caso para expandirlo. Y bueno, ya saben, esos cristales hay que ahorrarnos para los banners. El DSS que tanto mencionas en tus videos, ¿qué rango es? ¿No aparece en el juego? Sí, en la versión global los SS son llamados SR. Hagan el cambio cada vez que escuchen eso en mis viejas guías. ¿Recomiendas tirar en el banner que está actualmente? No, ahorra. Si crees que tienes demasiados cristales de sobra, pues adelante. Pero yo esperaría a la colaboración con Minera Automata. Que además de los personajes, podremos obtener muy buenas armas que vienen incluidas por ese tiempo limitado. ¿Cuántos cristales crees que deberíamos tener para la colaboración con Automata? Mi recomendación personal es que al menos tengamos 2500 cristales como mínimo. Si tienes más, es mucho mejor. Ya que con 2500, al menos te aseguras 5 rolls y una oportunidad medianamente buena de obtener ítems muy útiles y de pronto hasta los personajes. Pero Frico, si no me recomiendas rolear, ¿dónde obtengo más armas? Bueno, por eso dije que mínimo 2500 cristales. Ocupa uno que otro roll para sacar armas. Además, te recomiendo que compres el paquete de armas iniciales en la tienda donde te incluyen algunas S y SR para soportes y el DPS. Compra las armas en oficio en el que te vayas a enfocar. ¿Para cuándo el guild del canal, Frico? Ya respondí esa pregunta antes. Vayan a ver qué hacer el inicio de este video, por favor. ¿Cómo es todo eso de oficios, roles y armas? Bueno, pronto haré una guía específica hablando de ello, pero para solucionar rápido y no anden tan perdidos. El juego se compone de dos grupos de oficios, los de vanguardia llamados DPS, que son los que atacan principalmente, y los de retaguardia llamados soportes, que son los que curan, te dan buff y debuff. Todos los oficios de vanguardia pueden compartirse las armas entre sí. De esa forma, aunque seas artillero, podrás usar lanzas y espadas. De todas formas, pero por supuesto, el personaje tendrá un bonos adicional si utilizamos el arma en que se especializa. Igualmente, todos los soportes pueden compartirse sus armas entre sí, pero será más efectivo si utilizamos su arma de preferencia. Por ello, es que tenemos que ser versátiles y escoger armas que nos apoyen en todo momento y situación para avanzar en el juego. Por ejemplo, si eres clérigo, no solo llenes tu riel de armas con puros bastones. Añadete grimorios o instrumentos para apoyar a buffear y debuffear, cuando todos estén al máximo de HP, por ejemplo. ¿Para qué es el PA? ¿Dónde lo consigo? El PA son los puntos que gastas para poder participar en los versos de la historia y en eventos. Si no tenemos suficientes, no vamos a poder avanzar hasta volverlos a llenar, lo cual lo logras haciendo el minijuego de purificación que encuentras en tu pantalla principal. Una vez que tu rank sube a nivel 20, la purificación no puedes hacerla en cualquier momento, sino que empezará un conteo de varias horas para volver a intentarlo. Pero no te preocupes, si tienes tickets de purificación, puedes ocuparlos para poder entrar y conseguir más PA. ¿Podrías explicar cómo funcionan las batallas del Coliseo? No entiendo nada. Claro que sí. Vete a mi video guía y ahí está todo mucho mejor explicado. Aquí arriba el enlace. Fricu, ¿y el gremio? Voy a entrar en modo Zen por un rato. ¿Dónde puedo ver mi ID para que me sigan? Puedes irte al menú principal y ahí donde dice clasificación entras y arriba a la derecha está tu ID. ¿De qué me sirve que me sigan o seguir personas? Si tienes amigos en el juego, puedes entrar en la parte de cooperativo y apoyarlos en los versos que están jugando. Cada vez que entras a uno, ganarás medallas de cooperativo que servirán para intercambiarlas por varios premios. ¿Para qué sirven los puntos de mi personaje? ¿Y cómo los aumento? Los puntos es una representación de la fuerza total de tu personaje. Esto se suma por todas las armas, armaduras y pesadillas que tienes equipadas, así como el nivel del personaje. Obviamente, mientras más y mejores armas tengas, más puntos vas a tener. ¿Y cómo le hago para mejorar mi equipo? En la parte de mejorar-vender, están todas las opciones para hacerlo. En un futuro hablaré más en detalle de esto, pero básicamente es lo siguiente. Mejorar el equipo hace que tus armas, armaduras y pesadillas suban de nivel al darle su catalizador correspondiente. Superar límite se logra al fusionar dos o más del mismo ítem, así aumentando la capacidad de nivel máximo que pueden alcanzar. Evolucionar equipo hace que tus armas, armaduras y pesadillas aumenten su rango, por ejemplo de SASR o de SRAL. Mejorar clase hace que aumente el nivel de tu personaje. Superar límite de clase es lo mismo que con el equipo, pero con personajes. Ver-vender, como su nombre lo indica, puedes vender tu equipo por Gold. ¡Oh no! ¡Ya vinieron! Adelante marionetas del demonio, ¿qué van a preguntar? Ah, no jodan con sus respuestas definidas sin sentido a chingar otra parte. ¿Qué personaje es el mejor o con cuál me recomiendas comenzar? En Sinoalice no hay un personaje que sea mejor o peor que otro. Cada uno comienza con bases similares, pero tiene sus propias características y usos donde son más eficaces. Por ende, lee bien las cualidades de ellos y cómo varían sus bonus independencia si los usas para el modo historia o el coliseo PvP, para que utilices el adecuado en la situación correspondiente. Con respecto a con cuál comenzar, pues yo diría que decidas si quieres ser un soporte de VPS y de ahí vas probando qué oficios dentro de esos roles quieres profesionalizar. No hay uno que sea mejor que otro, ya que al fin y al cabo todos van a terminar siendo útiles a la hora de las luchas. Y bueno, creo que por ahora eso sería todo. Como les digo, si aún no encuentran las respuestas acá, déjenme un comentario para responderles ahí abajo. Y son muy frecuentes, hago tal vez otro video, además que estén al tanto de mis en vivos porque ahí... Ah, espérenme, me han llegado más preguntas de... Ah, supongo que lleguen más preguntas de... Ah, espérenme, me han llegado más meРИelyn. Gracias.